Solo para relajarse. Excelente. ¡Es genial, jefe! Y es solo el aperitivo. Tengo todo un cargamento de Cameroon que las aduanas incautaron. Y os toca a vosotros recogerlos. ¿Nos manda a robar puros? ¿Algún problema? Los clientes de nuestros clubes pagarán un dineral por puros de esta calidad. Me parece... no sé, poca cosa. Sabía que eras de los listos, Tom. No se te escapa una. Lo suyo es que sea poca cosa. Hay que guardar las apariencias. Son la tapadera de un cargamento de diamantes. Han escondido la mercancía en algunas cajas. Los federales no las encuentran. ¿Vamos a robar a los federales? No te preocupes. Ya he tratado a los pormenores con Sam. Él te contará. Bien. Tengo una reunión con el alcalde, su club favorito. Repasad juntos el plan. Pero quiero esos puros antes de que alguien le eche el guante al auténtico premio. ¿Vale? Sí, jefe. Genial. Y no os lo bebáis todo en mi ausencia. Con el alcalde. ¿Tú lo sabías? El jefe y yo trazamos el plan. Anoche. No te voy a decir que sea una genialidad, pero no nos matarán. O eso espero. ¿Y ahora qué? ¿Tenemos a un infiltrado? No. Estamos solos en esto. Y va a ser duro. Los puros están metidos en cajas. En el puerto. Joder. En ese lugar estará lleno de guardias. Sí. No podemos entrar sin más. Seremos sutiles. Vamos a robar un camión de aduanas para colarnos. ¡Oh, Dios! ¿Liquidaremos al pobre camionero? No. Lo asustaremos. Con que tengamos sus papeles bastará. Eso. No vamos a complicarnos dejando un cadáver. Vamos. A ver si encontramos un camión de aduanas junto a los muelles. ¿Estás bien, Tom? Sí. Tan solo intento encajar las piezas. ¿Qué hay que encajar? Si el jefe nos encarga algo, lo hacemos. Es que nos estamos arriesgando demasiado. Incluso para unos diamantes. Como nos trinquen, nos caerá una buena. Procuremos que no nos pillen. ¿Vale? Es que es raro, tío. Sí. Ya no por lo que acaba de decir Tommy, sino... Como que la cosa se está ralentizando mucho. Estoy listo para el trabajito del puerto. Si alguno necesita algún arma en concreto, que vaya a ver a Vinny. Lo que necesito es un buen trago. Por el amor de Dios, Polly. Mantente sobrio por una noche. Se me empieza a hacer... O sea, quiero que avance el argumento hasta donde esté lo bueno. Relájate. Me pone nervioso verte jugar con el arma. Perdón. Es que tengo mucho en qué pensar. ¿Ah, sí? Creía que pensar no era lo tuyo. ¡Reíos, capullos! Vosotros y el Don. Creéis que no tengo planes. Pero los tengo... Grandes planes. ¿Sí? Suéltalo. ¿En qué andas metido? Pensaba saltar un local de ahorros y préstamos. Hostia. ¿Atracar un banco? Sí. Llevo meses examinando el lugar. Lo tengo controlado. Necesito a alguien de confianza que me cubra las espaldas. Atracar bancos no es lo nuestro. ¡Robaremos a los putos federales! ¿Cuál es la diferencia? Salieri es la diferencia, gilipollas. Una cosa es que nos mande a virlar puros. Y otra que apruebe el atraco a un banco. Pues no se lo contamos. Mal rollo. ¿Actuar al margen del Don? Es muerte. Asesinato. No. Claro que no. Tras el golpe, le daremos una parte. Estará Katrina, seguro. Pero el cabreo se le pasará con la pasta. No sé, Poli. Pues yo sí lo sé. Haz lo que quieras. Yo no diré nada. Eso os lo debo. Pero con Salieri, si descubre tus trapicheos acabarás acompañando a Morello. No hay botín que justifique eso. Tal cual. Tienes razón, Poli. Plantéaselo al Don u olvídalo. Pero que necesitas pasta. Solo soñaba. Espabila. Es aquí. No creo que sea por pasta. Tom, coge el coche. Busca un camión de aduanas y ve al depósito. Nosotros iremos a por el equipo. Cierto. ¿Te ha quedado claro? Sí. Como el agua. Eso es lo que me preocupa. Deja de dar la tabarra. Estoy bien. No sé qué le pasa a Poli. Mal rollito. La familia se va a ir al garete. Y... Hostia. ¿Es toda esta zona? ¡Vuala! Vamos en coche. La familia. La va a acabar liando. Espera, espera, espera. Moto, 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 moto. ¿Las motos? ¿Robar moto? No, no hay robar moto. Tú te subes y ya está. A funcionar. Vamos a dar un paseo por aquí tranquilamente buscando un camión de aduanas. Vale. Cerrado. Cerrado. Mi madre pasa aquí, que ruido. Por aquí, mira, ahí hay un camión. Es la primera vez que conozco un camión, ¿no? ¡Ay, qué duro! ¡Qué velocidad cogerá esto! No, 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 no. Las fortes de la civilización han sido entusiasmadas con la prosperidad o la desplazamiento de los grandes empires. Reserva tu ticket y vea el exhibit que está seguro de que todos hablan. Bueno, poco, pero se me ve la policía yendo 60 por hora con un camión. Si, mira, que se me ve la policía yendo 60 por hora con un camión de aduanas. Igual... Se mosquero. ¡Oh! 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 No, 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 no. No quiero pasar por delante de la policía. ¡Mierda! Joder, y la época de Río. Me cuelo ahí, como una culebra. ¿Y mi uniforme? Esto es lo que hay, tío. Además, solo cabemos dos en la cabina. Puedes ir atrás. Y agacha la cabeza o todo se irá al garete. Ahórratelo. Sé cuándo tengo que agacharme. Eso le dirás a todas. Vamos. ¡Cuidado, cuidado! Es para hoy. Ya, vale. Madre mía. ¿Estás cómodo ahí atrás, Tom? ¿Y a ti qué te parece? ¿Qué hacemos cuando lleguemos al depósito? No sé. Buscamos cajas que vengan de Camerún o algo. De donde sean los puros. ¿Sabes lo grande que es ese sitio? Tranquilo. A estas horas no habrá nadie. Lo tendremos para nosotros solos. Pasma. ¿Tienes los papeles? Ah, mierda. Sí. Eh, Pete. ¿Tienes los papeles? Písale más. ¿Qué ha sido eso? ¿El qué? ¿Qué? Ahí los llevas. Bien, adelante. Hay ejetreo esta noche. Igual no encontráis sitio. ¿Oyes eso? Esto estará hasta los topes. No pasa nada. Solo hay que pensar rápido. Eso es lo que peor se me da, Sam. Y lo sabes. Vale. ¿Qué hora son estas, señores? Tenemos que revisar estos cargamentos antes de que amanezca. Sí. Es que no encontrábamos los papeles, pero ya han aparecido. Dinos qué hacemos. Somos nuevos. Como todos aquí. Solo unos pocos sabemos a qué hora hay que fichar. Acompañadme. Vale, Tom. Parece que te quedas solo. Entra en el almacén y busca la caja de puros con los diamantes. Vale. Aquí guardan registros de todo, así que busca unos archivos. Serían de unos puros de Camerún que llegaron en un barco llamado La Bohemia. Atraco el jueves 23. ¿Tienes? Sí. Que no te vean y que no te cojan. Búscanos cuando acabes. Vale. La Bohemia. El día 23. No hay peña por aquí, ¿no? Me encanta como dejando siempre algo para indicarme por dónde tengo que ir. Los disparos de la guerra. Los tienen hoy haciendo horas extra. Decir que es una aguja en un barca es quedarse con... Estas cajas no las despachamos ni de coña. Ni en una semana. Vamos. No sirve. Lo que me pone que tengo un tío... Ah, porque está debajo. He cogido una caja del almacén. He tenido una corazonada. Puede que lo que estamos buscando esté escondido entre los puros de Camerún que confiscamos de la Bohemia. Cuando vengas, ve al almacén y registra el resto de cajas. Nos vemos por la mañana. Buena suerte, Howie. Me servirá. Vale. No sé dónde están las cajas. Venga, señores. Démonos prisa. Cuando acabemos con las cajas pequeñas, nos ponemos con las grandes de la sala contigua. ¿Algo por aquí? ¡Eh! Vale, creo que está en la sala contigua. A ver si lo puedo coger y hacerle. ¡Hallo! A dormir, pasarito. La cojo, aunque no la necesite. ¿Sabes lo que estás buscando? Sí. Sueño de Empire Bay. Ron sin declarar. Almacén a uno. La Bohemia, puro sin declarar. Almacén de dos. Vale, hay que ir al almacén de dos. Interesante. Almacén de dos. ¿Algo más? Esto no me vale de nada. ¡Ah! Nos he informado que en estos momentos material de contrabando de enorme valor y contenido desconocido está pasando por el Depósito Federal de la zona de Los Jibén. Es de vital importancia que se lleve a cabo un registro de todos los bienes incautados de inmediato. No tenemos mucho tiempo. Si no conseguimos encontrar el material ilícito, no se podrán prender acciones jurídicas en Empire Bay. Desde Steve Joseph Widuf. ¿El periódico? Tengo tiempo hasta para leer el periódico. Nada. 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 Nazi demands meeting Múnich. Se aceptan las exigencias de los nazis en Múnich. Ayer, en un acuerdo celebrado en Múnich, se concedió a Adolf Hitler, el Führer de Alemania, el derecho a la anexión de los sudetes de Chicoeslovaquia. Los líderes italianos, británicos y franceses firmaron el acuerdo por el cual se espera que la ocupación se complete en los próximos 10 días. El primer ministro británico, Neville Chamberlain, ha descrito el acuerdo como paz en los tiempos que corren. Ningún representante del gobierno chicoeslovaco ha asistido. Irá de esperar que el acuerdo se realizara a expensas de la nación. Bueno, es la época, ¿no? Estoy en el 38. Segunda Guerra Mundial. Y hay otro ahí, espérate. Voy a por este primero. Coño, como hemos cogido el rifle, ahora lo deja atontado con el rifle. Me imaginaba que me vean. Lo guapo es que no me vean del fondo mientras le parto la cara este. vale como si yo cuál es el almacén de dos imagino que porque es el que me sale marcado con el simbolito de de que es para allá no se jodió no me lo esperaba encontrármelo de cara y ahora creo que empiezas no empiezas full sigilo o empiezas ya a tiros me servirá tengo que volver a hacer esto venga señores démonos prisa cuando acabemos con las cajas pequeñas nos ponemos con las grandes de la sala contigua que joderse tío todo por un despiste con el otro notas y quería coger la escopeta y se ha puesto a mirar los archivos interesante es que quiero leer esto no vale para nada lo que me interesa es leer el periódico este de hitler esto no me vale de nada no joder estaba ahí esto no vale para nada que se dé por leído a ver el problema lo tengo al cambiar de sector estos de aquí no resultan problemáticos siempre y cuando no me vean hombre no me jodas se me ha rodeado el periódico claro es más que estos no van a acabar por que no he sido muy estabilado digamos Vamos a esperar a que pase de largo. Me cago en la puta. Por las escaleras no, ¿verdad? Sí, por las escaleras. ¡Ninja! A ver, cargamento puros y tabaco. Atlantic Importers por sospecha del capitán del puerto de mercancía sin declarar. Vendidos de septiembre, almacén de dos. Es esto. ¡Date la vuelta, tú! Se está mirando para aquí. Vale. ¡Me cago en tu madre! ¡Lo he encontrado! ¡No, puta, ya se ve! Espero que cuente desde el almacén este y no te haga que repetirlo entero porque me pego un tiro y me voy a mear. ¡Joder! ¡Esto es enorme! ¡Menos mal! ¡Aprobad las cajas y luego abrirlas! ¡Hay dientos! ¡Pues fíjate! ¡Tienes toda la noche para buscar! Es que... Es muy cabrón. No jodas, ¿cómo me ha visto? Yo creo que llevaré un... 80%, no creo que me falte mucho. ¡Joder! ¡Esto es enorme! ¡Bien, muchachos! ¡Comprobad las cajas y luego abrirlas! ¡Me servirá! ¡Hay dientos! ¡Pues fíjate! ¡Tienes toda la noche para buscar! Vale, menos mal. Por fin no me ve el otro al hacer eso. No, hombre, no. ¿Y si paso de largo? Ya me tienen hasta los huevos. ¡Esto es enorme! ¡Probad las cajas y luego abrirlas! ¡Y luego abrirlas! ¡Pues fíjate que hay problemas! ¡Tienes toda la noche para buscar! ¡Lo encontré! ¿Qué está pasando aquí? ¿Me han dado la alarma? No han dado la alarma, pero me estoy peleando. O sea, estoy aquí peleándome con estos. Y no dan la alarma, no entiendo nada. Tampoco sé cómo me han visto, ¿eh? ¡Ahora! ¡Mira puta! Esperáis a que pase esto. Y mirad las otras notas, que os ha muerto de pies. ¿Cómo me han visto? ¡Joder! ¿Al comenzar corriendo? ¡Esto es enorme! ¡Bien, muchachos! ¡Comprobad las cajas y luego abridlas! ¡Hay dientos! ¡Pues fíjate! ¡Tienes toda la noche para buscar! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Osilo de cerrojo! Es que no puedo dar... O sea, no puedo pegar tiros realmente. O sea, no sé ni para qué lo quiero. Entiendo que puedo bajar por aquí. Estos de aquí, pringados, no me suelen dar la voz de alarma. Solo los pasmas de arriba. Aunque no sé si me ven desde abajo. O sea, desde arriba, perdón. No, no me ven. No me ven. Vale. ¿Abajo hay más gente o solo están arriba? Ese tío que está ahí. Claro, sí. O el rifle, el osnoqueo primero, ¿no? Se supone. Estas cajas del principio no van a ser. Vale. Esos dos tíos del medio voy a pasar de ellos. Creo que puedo pasar de ellos. Seguimos a dos velas. Y me centro en las cajas. Quiero partir traños a brincar en este puto almacén. Curioso que no den el arma, tío. Pero me lo hace más fácil. Por mí mejor. Va a estar en la última puta caja que me deberás. Más vale encontrarlos pronto. ¿Qué os jugáis? En la última caja, seguro. Cuatro cajas hay de aquí. En la penúltima. Para que no se diga. Aquí no hay nada. Va a estar en la última, literal, tío. Venga, no me jodas. En la última puta caja. No, tampoco. Aquí están. Ah. Vale. Aquí está. Literalmente en la última caja. ¿Ya tenemos lo que queríamos? Somos la leche, chicos. Bien. Lo cargamos y nos vamos. Vamos. Esa era la última. Marchando. No pienso ir atrás otra vez. Vale, eres mejor conductor. Pero no nos estampes contra algo. Mola, vamos a ir mirando por la caja. O sea, por la... Mierda. ¿Oyes eso? Vale, Tom. Acelera. Vamos, vamos. Ya me están disparando. Madre mía, Tom. Esto no es nada cómodo, ¿eh? Por la puerta. Han entrado en el depósito federal de aduana. Los sospechosos han cogido un camión. Me acaban... Bloquead todas las calles. Todos los polis de la ciudad estarán al caer. Me falta la mitad de la vida. Pues la que van a estar cargando leches, Tom. Carretera cortada. Busca otro camino. Si nos ven, se liará una buena. La mitad de la vida me han quitado ya. Solo en los tres o cuatro tiros que me han pegado ahí. A qué velocidad iba. A 20. ¿Y eso qué era? ¿Muzón de correos? ¿De piedra? ¿Qué era? ¿Acero de fundición? ¿O qué? ¡Otro control! ¡Evítalo, Tommy! ¿A dónde está el camión? ¡Solicito más agentes! Creo que no me había visto. Estas exclamaciones creo que son coches sin policía. ¡Otro control! ¡Evítalo, Tommy! ¡Evítalo, Tommy! ¿Puedo? ¿Pasar por aquí? Sí. ¿A dónde tengo que ir, por cierto? No tengo ni idea, pero si giro aquí a la izquierda, y otra vez a la izquierda. Creo que he visto todos los últimos. Mira a Pauli ahí detrás. Si se le ve. Pero ¿cómo se nota que no soy camión en la vida real? Que se me van los camiones. A la mínima. Espera. Me cuido por el hueco este. Y así nos liberamos del control. ¿Dónde está el camión? ¡Solicito más agentes! Deja de solicitar agentes. Desgraciado. Y déjame conducir tranquilamente. Oye, oye, oye. A ver. Y ha tardado el mando en hacerme algo raro, ¿eh? Por aquí. Por aquí. Por aquí. Aquí vienen. ¡Ah, mierda! Tenía que poner una patrulla, de verdad. ¿Y ahora qué? Acabo de atrasmeñar los pies a ese, tío. ¿Cuántos agentes han mandado? Toma mejor otra ruta. ¿Y qué ruta tomo? ¿Aquí a la derecha? No, pero me manda a la izquierda. No, es a la derecha. Oh, espérate. A la derecha. No, a la derecha. Se puede. No está cortado, ni mucho menos. Vale, y ahora desde aquí. Derecha otra vez. No me jodas, un coche de policía. ¿Dónde están? Los federales nos la van a liar por esto. ¿Otra vez? Creo que los hemos despistado. Sí, eso espero. ¿Dónde coño te metiste en el recinto? Íbamos a darnos por vencidos. Era un laberinto. Si encontré las cajas fue de chiripa. La próxima vez que hagamos algo así, nos curramos el plan. Nos informamos mejor. ¿Currárnoslo? Si encontró los diamantes. Sí, pero la próxima vez. ¿De qué vas? Si lo repasamos juntos. ¿O decías que estos golpes son tu especialidad? Chicos, necesito concentrarme. Habrá que volver al almacén sin la poli pisándonos los talones, ¿no? Claro. Tenemos los diamantes y el jefe estará contento. Eso es lo más importante. Con la de cajas que hemos movido, más vale que esos pedruscos sean tan grandes como el Ritz. Nunca me habían puesto tantos controles de progría, no es coño. No, es coño. Que me he tenido que cambiar de ruta no sé cuántas veces, para evitar policías. ¡Qué guapos! ¿Es el Empire State? Bueno, algún rascacielos de existir. Vamos ya al lado, ¿no? Me voy a ir sentado, tío. Van cucarines. Estiquis, eso me incomodo, ¿no? Lo bueno es que si choco con el camión... No me voy a llevar yo a la peor parte, eso seguro. Vaya liada. Debo estar cerca. Ah, bueno, un coche, pero yo soy un camión. Así que no sabrán de quién se trata. No te creas, ¿eh? Me jode cuando te dan tanta libertad. Este me está gustando porque realmente estoy yendo de A a B y escuchando la historia. Sin más. Pero bueno. El GTA VI cuando salga sí lo voy a jugar. Será el primero que juegue. Literal. Acá le han pegado. Sí. Sí, pero un par de cajas están hechas polvo. Tan mal están. Esta es la peor. Mal asunto. Como los puros se fastidian el don, se va a cabrear. No, se va a meter en la droga también. ¿Y los diamantes? No hay. Este es el auténtico botín. No. No, 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 no. Ah, es verdad. El don dijo que eran diamantes. Abre las cajas que quieras. No los vas a ver. Bueno, ya da igual. Porque es el último capítulo que voy a jugar. Nos hemos jugado el puto que tengo por esta mierda. Eso parece. Mejor te calmas, Polly. Ya viene el don. De esto ni una sola palabra al don. Si quería que lo supiéramos, nos lo habría contado. Nos ha engañado. Ya, pero ahora no digamos ni muh, ¿vale? De acuerdo. ¿Polly? Sí. Cerraré la bocaza. ¿Algún problema, chicos? Una de las cajas está dañada. ¿En serio? Ah, bueno, no es muy grave. Habremos perdido algún puro. Pero el resto de la mercancía debería estar intacta. Además, creo que no hay nada más duro que el diamante. Bueno, mi verga, quizás. Bravo, muchachos, bravo. Os habéis ganado un extra más que merecido. ¿Descargamos las cajas en el almacén? No, podéis largaros. Estos idiotas se ocuparán del resto. ¿Seguro? ¿No me has oído? Vale, jefe. Entendido. Sam, llévame hasta el bar. Claro, jefe. ¿Os acercamos? No, iremos en tren. Vale. Nos vemos. Mal rollo lo de la droga, ¿eh? Ya no tiene principios. Perdón. Chongo, ¿eh? Hostia puta. Ya no puedo más, Tommy. Si nos trincan con la heroína, nos pudrimos en la cárcel. Sí, ¿qué vas a hacer ahora? Lo que te conté. ¿Lo del banco? Sí. Me da igual lo que digas, Sam. Voy a dar ese golpe. ¿Y luego? ¿Cuánto sacaríamos? ¿Te apuntas? Solo pregunto. Sabía que podía contar contigo. ¿Qué banco es? El Gran Imperial, entre North Park y el centro. Sí, está allí. Hace tiempo. Bueno, no habrá mucha seguridad. Será fácil escapar. Los cajeros no tienen pinta de dar problemas. No puedo hacerlo solo. Me lo pienso. No venderé droga para el don. Y menos si no voy a sacar tajada. Además, tengo dudas. No quiero volver a pisar esa calle. ¿Qué calle? De rodillas. La pobre murió por el simple hecho de cruzarse con nosotros. Escogí un mal momento y un mal lugar. Fue mala suerte. Pues es la única que nos acompaña. Hazme caso, Tom. Es el golpe perfecto. Si no supiese que es nuestro billete de salida, no te lo habría propuesto jamás. Ya veremos. Hasta que no lo conozca el detalle, no te diré que sí. Como me trinquen, Sara me deja. Josué, quiero jugar probablemente al Atlas. Uno que pusieron en Xbox, en Game Pass, esta semana. El juego no es nuevo, tiene un año o así. Pero no tiene mala pinta y es cortito. Entonces quiero probarlo. Si me gusta, nos lo terminamos. Es algo así como acción en 3D. No sé si podría decirse parecido a un show. No sé. Lo entiendo. Piénsalo bien para las que saldrían ellas. Ten cuidado. Te adentras en un terreno pantanoso sin mapa. Ya. No sé lo que es tener una familia. Y por eso quiero hacer esto. ¿Quién se casaría con un cuarentón cuyo patrimonio son sus antecedentes? Si lo logramos, podría incluso retirarme. ¿Quién sabe? La vida conyugal no es para ti, Polly. Enseguida querrás volarte la tapa de los sesos del aburrimiento. Dios. Estoy listo para dar carpetazo. Si nos tiramos seis meses jugando a las cartas y a la bartola, lo normal es que me oxide. Luego todo se va de madre y me toca espabilarme o soy hombre muerto. Un día estoy luchando por no dormirme mientras el don nos cuenta. Una batallita de las suyas por enésima vez y al siguiente intento no cagarme mientras me disparan. Más quemado no puedo estar. ¿Quieres dar el gran golpe ahora? Son castillos en el aire. Todo mafiosillo que se precie sueña con su último gran golpe. La movida es que estos años delinquiendo... ...y no ganaron dinero. Son pobres a estas alturas de la vida. No le dan ni para abrir una pequeña pizzería, no me jodas. Tengo yo más ahorrado de trabajar. Honradamente.